¡Venga, todos juntos! ¡Ah, no se oye! ¡Eh, mira qué equipazo tenemos! ¡Somos imparables! ¡Eh, qué temazo! Los atacantes llegarán en 30 segundos. ¡Es muy difícil quedarse de brazos cruzados sabiendo que hay alguien ahí fuera esperando a que lo volatilicen! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Llegan los atacantes! ¡Subidón! ¡Más volumen! ¡Están atacando el objetivo! ¡Venga! ¡Tenemos que controlar este punto! ¡Oh, lo sentiréis mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¿Sentís los bajos? ¡Ey! ¡Hora de curarse! ¡Vale! ¡Ahora eres más fuerte! ¡Al ataque! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Sanao! ¡Más volumen! ¡Están tomando el objetivo! ¡Defendedlo! ¡Lipio tremendo! ¡Vaya a los altavotes! ¡A quemar la pista! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Bien! ¡Nervea esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Azalto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A quemar la pista! ¡Suscríbete al canal! ¡Más volumen! Subidón! ¡Me llevó mucho trabajo! ¡No se oye! ¡Ja, ja! ¡Tengo que apretarles por aquí! ¡Mierda esto! ¡Ajo! ¡Dormido el paso! ¡Hey! ¡Qué temazo! ¡A quemar la pista! ¡Caña a los altavoces! ¡Más volumen! ¡Ahora eres más fuerte! ¡Al ataque! ¡No! 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 ¡Asi, mejor! ¡Temblada ante nuestra fuerza! ¡Yuuji! ¡No! ¡Ya ha! ¡Subidón! ¡Yuuji! ¡Lo quiero creer! ¡Autiloterapia! ¿Dismos bajos? ¡Atrás! ¡Fo! ¡Más volumen! ¡La justicia en top! ¡Fuego a Topi! ¡Ahora eres más fuerte! ¡Ale ataque! ¡Fuego a Topi! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Qué te mato! Quedan 20 segundos ¿Sismos bajos? ¡A quemar la pista! Quedan 10 segundos ¡No se oye! ¡Victoria! ¡Gracias! Jugada destacada ¡La justicia! ¡No! ¡No!